Buenas tardes, sean bienvenidos a este programa de actividades artísticas y creativas. El objetivo del programa de hoy es demostrar nuestras facetas como artistas creativos, sea en el caso de las manualidades, dibujos, poesías, reflexiones y chistes, y con un ingrediente especial, tecnología artística. Esperemos que el programa sea de mucho lado para todos. Y nos maravillemos con todo lo que vamos a presentar. Nuestra idea principal es comentar la opinión y el compañerismo, como de más pasar una tarde agradable. Empecemos con el programa. Segundo punto, presentación de trabajos manuales y dibujos. Le hacemos un llamado a Carlos Paz. Buenas tardes, aquí tenemos presentación artística, como pueden ver, de culores, fabricados en los cúmulos. Usamos la madera de nuestro medio ambiente, en los cúmulos. Veanlo como se decora. Le colocamos pinturas. Este es mi arte que estoy presentando hoy. Y tiene un balote de 50 mil pesos que lo que dan. Y lo puedo llevar. Tomate la foto. No puedo llevar más fotos. Ya está en los cúmulos. Sí. ¿La tomaste? No, pero si no me lo dan. ¿Aquí hay fotos? No, pero si no me lo dan bien, yo necesito enviar. ¿No? A Emre Ortega. Yo le presento mayor. Emre no va a voltear y tú me lo puedes enviar. A Emre Ortega presenta un mico comiendo banana. Y esto tiene un valor de 60 mil pesos. Preparado el culo tórumo de nuestro medio ambiente. Dice que todas las cosas que nosotros podemos hacer con el culo. Bueno, pues. Cuatro partidos. Pero no, parece con su rolo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Colegas móviles y una historia móviles permite realizar una menor tensión definitiva en el caso del parejo guante de tensión P, que es V. La N es el número de colegas móviles, el movimiento circular, el movimiento circular es muy presente en una escuela rotando sobre su vez, el movimiento de un carrusel, en una feria coge de la tierra, que gira sobre un mismo evento. Seguimos con la Roberto Miró, que nos va a presentar hoy. Como pueden ver, las aves, el sol y el agua. Muy bien, gracias a todos. ¡Gracias! Cállate muy su micrófono. Me llamaba a usted Samal. Que está el jugo con tu sumo. Tranquilo, tranquilo. Me ha de macachique. No, pero por favor, colaboren con el compañero. No, pero por favor, me gusta. Dice a mi comienzo si nos va a... Bravo, la cosa es como ya es. ¡Bravo! 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 Continuamos con la ley de Sparta. Buenas tardes, mi nombre es Alegre Sparta. Vengo a presentar este trabajo en tu rumbo. Es una paredita de pajaritos enamorados. Este es un detalle hecho en tu rumbo, que lo podemos regalar a cualquier persona que esté enamorada. Gracias. Salud. Dale este tema, mi nombre. ¿Tomías o Osorio? Tomías. Tomías, ¿sabes? ¿Acá? ¿Cuál es que todavía fue el problema? ¿Ah, Tomías? ¡Ah! 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 Bueno, como pueden ver, esta es una ardilla, preparada en puro soltumo también, tiene un precio de $70,000 pesos. Esta es la artesanía de la S de Loyal, para que la vean. Buenas tardes, mi nombre es Lennis Osorio, vengo a presentar este pececito hecho de coco con tu tumo, el precio es $30,000 pesos. Buenas tardes, mi nombre es Julio, en esta tarde les vengo a presentar mi trabajo elaborado en una gana de cerveza, y el precio es $30,000 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y el mismo o el rechostan? ¡Cuál es? ¿Cuál era usted? ¿Qué es? ¡Ese! ¿Ese? ¡Ese es! ¡Ese es! ¿Cuál es ese? ¡Ese es! ¡Sobía! O sea que este se dividieron con la misma Le pagaron al ente santo para que se lo hicieran O sea no lo hicieron Este es que Bueno ya saben, entonces ya se les presento El trabajo de los dos Tobías y Alcán del Pinto que es la Artista, ya saben que es exactamente así Bueno allí finalizamos Con la presentación de trabajos manuales Pasamos al punto 3 Que son las poesías y reflexiones Empezamos con Carlos Pagli Seguimos con Carlos Pagli Y soy el único que... Siren 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 de rey y las princesas. Dice, detrás de aquellos recios muros, el lugar de la mancha cuyo nombre no quiero acostarme. Oyó Casilda a tristísimos lamentos, tornóse hacia la mazmorra. Casilda, desde muy temprano al torlar a la calle, ropezó con su padre el rey Moro. Su padre le preguntó, ¿qué haces aquí tan temprano? Puste mis ojos. La princesa se puso colorada como la rosa que vencía a su lado y al fin contestó a su padre, Padre y Señor mío, he venido a contemplar las flores, he venido a contemplar las flores, ver reflejar el sol entre las aguas y oír cantar los panales. La doce clama, la doce. La llama de doce. De Emilio, Santa Miragua, de grado doce, viene como una reflexión. Sí, un corte de temprano. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y que Dios nos vendía grandemente a cada uno de ustedes. Mi reflexión va a basar en el esfuerzo. Cada uno de nosotros estábamos como muertos en cuanto a la preparación académica. De pronto muchos de los que estamos aquí duremos de pronto cinco, seis, siete o más años de pronto por estudiar. Y de pronto pensábamos que el estudio no era necesario. Pero hoy estamos aquí muchos a punto de cumplir ese primer sueño, diría yo. ¿Y por qué digo que el esfuerzo? Porque muchas veces tenemos que luchar contra la pereza, contra la indisciplina y contra el desorden. Porque todos como seres humanos podemos cometer errores. Pero lo más bonito es que nosotros a tiempo podamos reconocer nuestros errores y podamos ir saliendo de ese anonimato y seguir adelante. Y quiero decirles en nombre de, primeramente de nuestro Señor Jesucristo y en nombre del grado del siglo VI y para cada uno de los que están aquí que el éxito nuestro consiste en el esfuerzo y la dedicación que cada día le pongamos a cada uno de las cosas. Muchas gracias. ¡Bravo! Y por último, el profesor Nicolás Javi, con una de la... ¡Bien! ¡Bien! Bueno. El que se quede fiesta. ¡Bien! 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 El que se quede aceptado para la penitencia. ¡Bien! ¡Bien! Aquí en todo el mundo quiere mostrar de bien porque si no, vale la pena. Bueno, el camarógrafo no puede porque el camarógrafo es un cuento que está... Fíjense bien, la dinámica es... El rey ordena. Pero ustedes van a hacer todo lo contrario de lo que diga el rey. ¿Oyeron? En este caso el rey va a ser profesor y morano Ustedes van a ser los últimos Pero en este caso El rey va a ser muy estricto En las decisiones que tomen Y ustedes no cumplen la boda Y el que se equivoque Empezamos Sentados No cansaron lo que se quita Váyanle Por lo contrario De lo que el rey Ustedes son Oigan, ustedes van a ver Y se van a celebrizar contra el rey Y van a hacer lo que ustedes quieran Y van a hacer en lo contrario Si el rey dice de sentado Ustedes van a estar Parados 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 A la milena A la milena Pagan una penitencia Y el que no paga una penitencia Le toca Le recoger Toda la basura Que está allá Bueno ¿Cuál será lo contrario De reír? Llorar Bueno Llorando Vamos a ver Vamos a ver Llorando Llorando Riendose ahora Vamos a ver Riendose ¿Qué le toca? Riendose Riendose No veo esta lágrima Por ningún lado En mi bebé No se va llorando Se da que riegos De pie Parados Se da que ¿Cómo que es el facilito? Se da que ¿Cómo que es el facilito? Bueno bien Vamos a ponernos de pie Y vamos a hacer una dinámica Que yo sé que ustedes Van a usar Vamos a volver A la etapa De 5 años Acá En el 3 o 4 Siempre O en el grado primero Segundo o tercero Siempre se trabaja Con esta dinámica La dinámica Dice así ¿Oye cómo dice? Ay que mareo Todo me da vuelta Ay que mareo Todo me da vuelta ¿Cuál es el oso derecho de ustedes? El hombro derecho Salió a caminar El hombro izquierdo Lo hizo acompañar Y juntos camina 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 Ahora que no lo haga Para la penitencia Vamos a ver Necesito de que todos Trabajen en los hombres Esa parte hay que recitarla Pues ustedes ahí Alcanzador Vamos a ver Todos moviendo la cabeza Ay que Y ya canto Ay que mareo Todo me da vuelta Ay que mareo Todo me da vuelta El oso derecho El hombro derecho Salió a caminar El hombro derecho Lo hizo acompañar Vamos a ver Y juntos camina 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 Y juntos camina Camina Pero vamos a ver Voy a escoger a alguien Que lo hizo muy bien El hombro derecho Usted lo hizo muy bien Ahora adelante ¿Cómo lo va a hacer? No me llenamos 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 Para el otro Miren cómo lo hace Nato Vamos a empezar Con el hombro derecho El hombro derecho Lo salió a caminar El hombro izquierdo Lo hizo acompañar Y juntos camina Muy bien Vamos a ver ¿Quién más quiere participar? En el punto de poesía Bueno, pues esta es la última Finalizamos el punto 3 El punto 4 Tenemos todos los chistes Diana Almanza ¡Bravo! Ya? Ya, ya, ya Ya, ya Bueno, bueno Yo creo que la mayoría Me conozco Vengo a preguntarle un buen... Bueno, voy a levantarlo por lo siguiente. Bueno, resulta que ya saben que las señoras de antes no usaban pasadillas, si no era... Tú. Si no era así como cierto. Y resulta que la señora... La señora... Tenía un día de cito. Y... Y la policía de esta tarde, luego le invitamos a un... Y dice que los compañeros regalan un globo. Resulta que la policía, bueno, se llevaron los globo a su casa. Y con la policía de primera noche, entramos con ellos a jugar con los globo. Y... Resulta que uno de los globo, así a sacocotado oscuro, cayó dentro de la tumba de la señora. Le había olvidado. Le ha olvidado. Y a media noche, le atacaron a la cara de la señora. Pero no le hice nada. Y se ha... Se vea que la señora muy incómoda y ordenada, brindada. Y como que para lo mejor que lo he hecho, lo digo yo, el señor lo reventó. ¡Fue! Y se la misma... ¡Carajo! El 150 años que tengo, no me he dicho que fue como éste. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya está aquí! ¡Aplausos! 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 Continuamos con María Cárdenas. ¡Aplausos! ¡No María! ¡Aplausos! Porque no va bien. egip dreams de la grabación. La gente dijo la oportunidad. Bueno. Este es un chiste, que vamos al edificio 16. Este... El papá del edificio 16, iba para Brasil. Y la gente del Brasil lo estaba esperando. Entonces, él llegó al Brasil Y estaba esa multitud de gente esperando Entonces, él se subió a la tarima Y la gente adorando, ralabando Entonces, el papá de 1916 pregunta ¿Cómo está mi gente del Brasil? Y ellos dicen, ¡Bien! Y entonces, él le preguntó ¿Y qué tal mi gente del Brasil? Y ellos dicen, ¡Papá! Pero yo no me voy de aquí antes de que ustedes me compran Hay de este castillo Y es un león de esta Y luego el niño era pobreito Y siempre Los muchachos le dijeron, pero no han niño Mira, tú eres gay Entonces, el talento fue el de papá ¡Papi, papi! A mí el colegio me dice que soy gay Y entonces el papá le dice No, niño, aquí el papá Aquí el gay soy yo Rafael Romero ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! El rudo le dio al otro Agárrate que no más para el viento Y por último Carlos Parra Va a presentar un chiste actual Bueno, pues, buenas tardes El chiste viene de... El profesor y sus estudiantes El profesor y sus estudiantes Van a presentar Bueno, el profesor y sus estudiantes Lo voy a cantar a todos Y le dice Mañana Me traen Una palabra terminada en línea A todos Así que prepárense para que digan Una palabra terminada en línea Bueno, ¿no? Mañana Regente el profesor al día siguiente ¡Buenos días! La palabra La sabía que les dejé a ustedes hoy Es que Una palabra que termine guina Así que Vamos, marco Una palabra que termine guina Sí, se marco ¡Gallina! Bien, excelente O sea, una palabra que termine guina Busca pina Excelente, muy bien A tres Una palabra que termine guina Aspirina Muy bien ¡El hongo! Una palabra que termine guina Es mondongo Maravilloso Y por ahí se cae la mentira La mentira Sí, esa es la mentira El mondongo ¡Aplausos! Con este último chiste Terminamos el punto número 4 Seguimos con el punto número 5 Que se va a ver un video Hola señor Mevis Mi nombre es Naudí González Y después de habernos reído un poco Con los buenos chistes De nuestros compañeros Y de habernos delictado Con tan hermosos trabajos manuales Todo el grupo de alumnos Le hemos preparado Una entrevista Que se la hemos hecho Algunos de nuestros compañeros Y donde ellos reflejan El agradecimiento Que sienten por usted Tanto como maestra Como persona Entonces señor Mevis El siguiente video De entrevistas Se lo dedicamos a usted Mi nombre es Marisabel Cárdenas Pérez ¿Qué te ha parecido el programa? Bueno, el programa me ha parecido bien Porque es una oportunidad Que se está presentando En esta institución Sobre la cual nosotros Queremos avanzar Y lo cual se nos ha dado La oportunidad de seguir Y de luchar por Por seguir estudiando De no quedarnos ahí Sino que seguir avanzando ¿Y cómo le fue con el facilitador? Bueno, con el facilitador Fue bien Porque es una profesora Que se le ve mucho interés Muchas ganas Porque ve que nosotros Queremos superarnos Ella busca Y quiere que nosotros Nos superemos Siguemos avanzando Más adelante Y que no nos quedemos Estancados simplemente ahí Sino que sigamos avanzando Más Cada día más Para ser más Unas personas Más adelante Más desarrolladas Más esforzadas Bueno, gracias a ella Por ese trabajo Que ella se ha tomado De venir desde allá De Montería Hasta acá Que no es fácil Pero el amor Que ella tiene Por cada uno de nosotros Porque avancemos Es grande ¿Le ha beneficiado De alguna manera El programa? Sí Sí me ha beneficiado Porque a través De este programa Puedo seguir adelante No puedo quedarme Estancada ahí Aunque Si no terminar Mis estudios Y seguir ¿Qué le dirías Al facilitador? Bueno Al facilitador Le diría Que muchas gracias Porque es un apoyo Para nosotros Es una profesora Que ha estado Siempre atenta Con cada uno De nosotros Y que ella busca El esfuerzo Que nosotros Nos esmeremos Que sigamos adelante Y que Es una profesora Maravillosa Y que Dios La guarde La bendiga Y la proteja Donde quiera Que ella vaya Porque ella se merece Muchas cosas De eso y mucho más Y pues bueno Dándole las gracias A Dios primeramente Porque la ha colocado A ella Como un medio Para que nosotros Cada día Sigamos avanzando Y nos esforcemos más Mi nombre es Lenis Osorio Lenis ¿Qué te ha parecido El programa? Me ha servido mucho Porque la inspiración Que yo tenía El sueño que tuve Me salió realidad ¿Y cómo te ha ido Con el facilitador? Muy bien ¿Para qué? ¿Cómo te ha beneficiado El programa? Bueno Por un lado Muy bien ¿Para qué? Que queríamos Seguir adelante Todo salió bien Gracias a Dios Alaseño Nevis Que lo enseñó Bastante Y rogándole a Dios Que lo llegue A dar el once Lenis ¿Qué le dirías Alaseño Nevis? Que siga Luchando por nosotros Para el once Que le pida A Dios Que si venga El estudio Para nosotros Otra vez De nuevamente Y una profesora Muy buena Para qué Mi nombre es Carlos Parra Carlos ¿Qué le ha parecido El programa? El programa Ha sido Un éxito ¿Cómo le ha ido Con la maestra? Bueno Ha sido Una mujer excelente La cual le debemos Este gran favor Que nos Ha llevado Hasta donde estamos Agradecido con ella Y con Dios Porque Una mujer Que quiere Que nosotros Salgamos adelante Es una mujer Que quiere Que cada uno De nosotros Prosperemos Ella dice Que cuando ella Estudió Lo hizo con sacrificio En la época Cuando nosotros Quisimos estudiar Las cosas Estaban Estaban difícil Para hacerlo Pero hoy Que se está dando La oportunidad Le damos gracias a Dios Y ya esta mujer Que ha querido O que quiere Que nosotros Salgamos adelante ¿Cómo le ha beneficiado El programa? El programa Me ha beneficiado Muy bien Estoy muy contento Agradecido con todos Mis compañeros De estudio Les doy gracias A todos ustedes Porque Estamos llevando esto Más allá De lo que esperábamos ¿Qué le diría usted A la señor Mevis? A la señor Mevis Quedaría sin palabras Para decirle Lo que Quiero decirle Porque Es una mujer Que Está preparada Para esto Es una mujer Que quiere El progreso Para todos nosotros Mi nombre es Arely Parra Arely ¿Qué le ha parecido El programa? Este programa Es excelente Porque nos ha ayudado A A nosotros Recuperar Algo que nosotros Anhelábamos En nuestra Vida Para mí Para mí Ha sido Un excelente Este programa ¿Cómo le fue Con el facilitador? Para mí La señora La señora Ha sido Una excelente maestra Porque ella Se ha preocupado Mucho Por que nosotros Salgamos adelante Nos ha Incitado Para que nosotros Podamos Obtener El estudio Que ella quiere Que nosotros Nos superemos ¿Cómo te ha beneficiado El programa? Me ha beneficiado Mucho Porque es un sueño Que tenía Desde hace mucho tiempo Quizás En el tiempo Cuando yo estaba joven No tuvieron Mis papás La oportunidad De yo estudiar Pero se nos ha dado Esta oportunidad De estudiar Y se me está cumpliendo Un sueño Que quiero hacer realidad ¿Qué le dirías A la señora Mavis? Señor Mavis Yo estoy agradecida Con usted Primeramente Le doy gracias A Dios Porque la trajo A este lugar Para que nosotros Podamos Seguir adelante Y nos Está incitando Que nosotros No nos quedemos Solamente En el once Sino que también Podamos Tomar una carrera Técnica Que también No podemos hacer Porque para nada Es imposible Las oportunidades Que nos están dando En esta institución Estamos aprovechando Porque quizás En otras veredas No aprovechan Estas oportunidades Que nos están dando Aquí en Punta de Llanes Pero La señora Mavis Nos ha brindado Quizás Ella nos Esa es Como una amiga Para nosotros Porque ella Nos ha sabido Sobrellevar A nosotros Y nosotros También La sobrellevamos A ella Y le doy Agradecimientos A Dios Por tenerla En este lugar Hola que tal Mi nombre es Diana Almanza Diana ¿Qué te ha parecido El programa? El programa Pues Para mí Ha sido De gran ¿Cómo le podría decir? De gran O sea Me ha servido De mucho Porque es un sueño Que he podido Realizar Y pues Bien ¿Y cómo te ha ido Con la facilitadora? Pues De la profesora Podría decir Que Más que maestra También se ha mostrado Ser una buena amiga Y que De una u otra forma Ha tratado De Pues De sobrellevarme Y sobre todo Buena paciencia Para con nosotros ¿Cómo te ha beneficiado El programa? El programa Me ha beneficiado En O sea Ya que he podido Superarme A través de él Entonces Podría decir Que hay muchas razones Por las cuales Uno se ha podido Felicitar El programa Pero Bien Diana ¿Qué le dirías A la señora Mavis? A la señora Mavis Le diría Que pues Aguala Y Dios quiera Estar nuevamente Con nosotros acá Y pues Decirle Que la aprecio Mucho Así Muy poco Se lo haya demostrado Pero que la valoro Y pues Que Dios la guarde Y la siga bendiciendo En donde quiera Que esté Y pues Por supuesto Vale Gracias a la señora Mavis Te queremos Mavis Te queremos Te Queremos Mavis Te Queremos Te Queremos Mavis Te Queremos Gracias. Gracias a los estudiantes de ONCE que nos acompañan. Gracias a mis estudiantes. Les doy gracias por esas palabras tan hermosas. Que no sé cómo he abartado mis sentimientos. A pesar de que soy bastante libre para eso. Pero gracias a Dios que me está fortaleciendo. Me siento muy orgullosa de haber estado con ustedes en este play. Solamente espero en las manos de Dios. Si he de seguir o no. Pero si tendrán una amiga siempre. Con mucho tiempo. O si Dios me lo permite. No estoy tan lejos. Estoy en Montería. Tienen cómo comunicarse. Ya los medios de comunicación son fáciles para comunicarte. Aquí tienen una amiga. No solamente los de mi grupo. Sino todos aquellos que he conocido aquí. Ha sido una oportunidad muy linda que me ha dado Dios. Y estoy en lo mío. Me gusta ser maestra. Me gusta compartir. Me gusta darle todo mi esfuerzo. A mi estudiante. Porque yo sé lo que es trabajar y estudiar. Con sacrificio se llega a la meta. Quiero decirles a ustedes. Si ustedes siempre están dispuestos. Mirando hacia el horizonte. Con positivismo. Con fortaleza. No ser débiles. No ser débiles en los momentos adversos. Van a alcanzar las muertes. A todos los estudiantes de once. También les quiero decir. Es un solo perdaño que han sufrido ustedes. Sigan adelante. No se queden allí. Terminan hoy con un clay. Solamente un clay. Pero no es. Es una etapa de la vida. Pero seguimos. La vida sigue. Yo tengo algo que es mío. Digo. Mientras tenga vida. Tengo que seguir superando. Mientras haya vida. Debemos seguir. Porque hay metas. Hay camino. Que trasminar. Mientras seguimos este camino. Tenemos que ir venciendo obstáculos. Como preparándonos. No se dejan vencer por la adversidad. Que siempre va a llegar. Cuando llegan las bendiciones. Viene la adversidad. Pero hay que vencerla. Como. Luchando por conseguir. El bien. Para nosotros mismos. Amense a sí mismos. Eso se lo digo a un estudiante. También ustedes. Tenemos que amarnos. Amarnos. Para ser. Un grano de arena. De bendición. En esta sociedad. Esta conducta. Miren. Nosotros. Escuchamos un noticiero. Y vemos tantas cosas. Y decimos. Mira lo que está pasando. Pero nosotros. Como personas. Podemos. Dar. A nuestro organismo de arena. Siendo unas personas de bien. Otra cosa. Les repito. Como se lo ha dicho. A mi estudiante. Ser de bien. No es tener un bolsillo lleno de plata. Ser de bien. Es ser en una vida digna. Una vida digna. Que puedas ayudar. A alquilar lo demás. Dándole la mano cuando tienes necesidad. Yo pienso que solamente con dinero te puedo ayudar. Cuando tú tienes algo. Yo te puedo dar un consejo. Cuando yo te puedo decir te amo. Cuando yo te puedo dar amor. Allí puedes levantarte. Muchas veces las palabras. Las actitudes. Valen mucho más que el dinero. Hay una canción que dice que. 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 El dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. Todo no se compra. El cariño no se compra. El cariño se puede comprar. ¿Será que si te das una frase y dices. Sí. Te doy esto para que me quieras. Tu corazón va a decir que no. Que la recibas. Entonces. Cuando nosotros damos amor. Recibimos amor. No es necesario solamente con el dinero. El dinero es importante. Algo. Una parte de nuestra vida. Pero que le quede claro. Que lo que nosotros. Recibimos. Y en nuestra mente llega. Nuestros conocimientos. Eso jamás. No lo va a quitar nadie. Es todo el día que vayamos. Hasta el mundo. Allí. Es que queda. Pero si hay una nueva vida para nosotros. Para tu Dios. Esta plenitud. Pero mientras estemos en esta tierra. Nadie. Nadie nos podrá arrebatar. El conocimiento. Ese conocimiento. Usted lo ha adquirido. Nadie se lo podrá arrobar. En cambio. Si usted tiene un dinero. Puede haber. El sacriador. Que le roba su dinero. Pero su conocimiento. Nadie se lo va a arrobar. Gracias de nuevo. A mis estudiantes. Los amo con el corazón. Y se los digo. Tú y delante. Los amo mucho. Y los llevo aquí dentro de mí. No importa si no vengo. Si hay otro maestro. Pero sigan. Adelante. Porque los amo. Y los quiero ver. En el bien. Dios me bendiga. Todos y a todos. Ahora que termine el profesor. No hay que hablar. Vamos a hacer el burguín. Esperamos que. Creo que ya. No hay más puntos. Bueno. Complementando. Yo con lo que dejo. Yo con lo que dejo la. La seño y medio. Vamos a apretar la atención. Jovencita. Vamos a apretar la atención. Este. De pronto. Acá la seño y medio. Y resumió. Las palabras con las que yo quería iniciar. O sea. Ustedes son privilegiados. Yo les. Cada rato se los recalcaba a los de once. Que ellos fueron privilegiados. Pero. No todo el mundo. Tiene la suerte. De estar terminando el once. A la edad. Con la que ellos están. O sea. Yo los felicito. Y valoro. El esfuerzo. Bien. Me agrada. Y ustedes no se alcanzan a imaginar. Porque este era el esfuerzo. Uno de los fundadores. De acá. De la institución. De acá. De este instituto. Uno de los fundadores. Es Nicolás David. De pronto. Ustedes ignoran esto. Fui una de las personas. Que más luchó. Para que aquí. El bachillerato. Iniciar. Yo no sé. Si ustedes saben. Que. Yo trabajaba en la mañana. En Puerto de la Cruz. Y tenía que doblarme. En la tarde. A trabajar acá. En el bachillerato. En el sexto. A dar materia. De matemática. Ética y valores. Y religión. Para que esto fuera una realidad. Para que ustedes estuvieran aquí. Jóvenes. Jóvenes. Porque cada uno de ustedes es joven. En la medida en que tenga un pensamiento positivo. En la medida que nosotros tengamos pensamientos favorables para nuestra vida. Somos jóvenes. Pero cuando nosotros tenemos pensamientos. Que van en contra de mí mismo. Considérense viejos. Considérense muertos. Considérense viejos. Porque nosotros. Porque nosotros. Nosotros. Queremos lo mejor para nosotros mismos. Yo siempre. Siempre. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Por lo que me ha tocado pasar. Yo le doy gracias a Dios. Porque yo decía. Yo tengo que salir. De esa pobreza en la cual vivo. Mi mamá. Mi papá. Tienen que estar en unas mejores condiciones. Yo no puedo seguir con las mismas dos sillas en mi casa. Yo no puedo seguir. Con sin falta de un televisor en mi casa. Esto tiene que cambiar. Pero no es robando. No es metiéndose a los patios ajenos. No es quitándole al otro lo que tiene. No. Es con el esfuerzo de ustedes. Así como lo están haciendo ahora. Luchando por ustedes mismos. Eso es valorable lo que ustedes están haciendo. Eso es valorable. Yo tengo la plena seguridad. De que aquí de ustedes va a salir profesional. Porque van a salir profesional. Yo veo ese interés que tiene la gente de Berlín. Veo el interés que tiene la gente de Loyal. Veo el interés que tiene la gente de Cuervo de la Cruz Punta de Llana. La gente de Boca de Catalu. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir adelante. Yo les decía a la gente de Punta de Llana. Yo estoy asombrado con la gente de Loyal. Que ellos bajo lluvia. Bajo barro. Bajo sol. Bajo lo que sea. Ellos están aquí. ¿Por qué? Porque ellos valoran este programa. Ellos quieren, aman y adoran este programa. Entonces ustedes que están aquí en Cuervo de la Cruz Punta de Llana. ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué ustedes no valoran esto? Entonces yo particularmente felicito a la gente de Loyal. Y pido un aplauso para ellos. Porque... A mis estudiantes ellos saben lo que yo pienso de ellos. En el concepto que yo los tengo. En el aprecio que yo les tengo. Ellos saben que tienen la bendición del Dios altísimo. Que ellos van a seguir adelante. Que ya este perdaño, como dijo Baseño, ya terminó. Van a seguir el siguiente. El siguiente es una carrera. Ustedes pueden. Ustedes pueden. ¿Se acuerdan que? Alguien ahí, me gustó alguien de la que entrevistaron que dijo. Se está cumpliendo uno de mis sueños. ¿Se acuerdan que yo no tengo que ser de decir? Sueñen. 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 Hay que soñar. El que no sueña, no construye. Cuando nosotros soñamos, construimos. ¿Saben con qué soñaba yo? Parece una bobada. Yo soñaba con tener un televisor a color en mi casa. Y eso me llevó a estar donde yo estoy. Eso me llevó a estar donde yo estoy. Denle a sus hijos. Atención. La señora sí llegó. Yo estoy acá. Denle a sus hijos. Óiganme. Denle a sus hijos lo que ustedes no pudieron tener. Si mi hijo, si yo cuando era niño no tuve de pronto una bicicleta. Mi hijo va a tener dos. Y de las mejores. No sean egoístas. Y caminen siempre, óiganme bien, caminen siempre delante de la presencia de Dios. Y si ustedes caminan siempre delante de la presencia de Dios, donde quiera que ustedes vayan, les va a ir bien. Eso tenganlo por seguro. Y se les abrirán las puertas siempre. Los jóvenes de acá de Cucadillanes, los felicito. Porque culminaron. Fíjense que ya viene otro perdaño que es el 11. Yo sé que lo van a lograr. Y de ahí para adelante. Para atrás, como dijo alguien, ni para tomar impulso. Porque el que toma impulso se puede caer, tropezar. Muchas veces nos quedamos ahí y no nos quedamos levantados. Entonces, que mi Dios bendiga al grado 10. Y Dios bendiga doblemente al grado 11. Amén. 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 Amén.